Fueron magníficas jornadas con una asistencia de público impresionante, más de 300 personas, con un nivel de calidad en la técnica, en el desarrollo de todas las ponencias muy interesante y que se centra básicamente en dos elementos. Por un lado, los cambios legislativos que se nos vienen encima y que supondrán una mejora, sin duda, para el ciudadano y también para el sector. Y, por otro lado, la evolución tecnológica en los sistemas de telemedida que, sin duda, también favorecerán muchísimo la eficiencia de estos servicios. La telelectura, sin duda, está evolucionando desde una situación de innovación a una precisión ya de constancia que asegurará una eficiencia mayor en los servicios de cara a la prestación hacia los ciudadanos. Una serie de datos muy genéricos que van a ayudar mucho al ahorro de agua, a la mejora del medio ambiente y a la bondad, en definitiva, del servicio de agua.